Suelta la sopa, suelta la sopa, suelta la sopa ya Suelta la sopa, suelta la sopa, no me hagas esperar Yo sé que quieres que te la saque, no te hagas de rogar Solo te pido que me la flojes, suelta la sopa ya Suelta la sopa, suelta la sopa, suelta la sopa ya Suelta la sopa, suelta la sopa, no me hagas esperar Yo sé que quieres... Suscrito al canal, buena vibra a todos Ya pasó el hi del descachimbe con Zane Ya están tirando mierdas ahí en Facebook El WhatsApp aquí, que va a decir que nadie le ganó De hecho, nadie me ganó De hecho, ahí está acá ese condón como siempre Con su foto de perfil de karateka La turca Y ya uno que otro lame botas del Zane Diciendo que uno aquí, que uno allá Que somos unos mierdas, que esto, que la otra Que para acá, que para allá Ya les dije a los líderes del grupo Nadie nos ganó, nadie nos ganó, nadie nos ganó Ni nos ganarán Ustedes son los que se la juegan de pros Grupalmente están monstruos Y en bloqueo, nivel dio Hasta el bus pusieron para bloquear No pasa nada, tranquilo Pero ese es el detalle A mí me tienen sin cuidado que digan Ni que no digan El mate es que después están diciendo en el grupo Cuando me sacan y me bloquean en los grupos Que yo soy el que tiro mierda y que me busco enemigos Enemigos de que si no llegan ni a enemigos No sean mamá turca Son equis Pero bueno, al caso es este Ganaron bien, bien ganado Felicidades Pero en lo personal a mí nadie me ganó Ahí va a estar el video Lo miran si lo quieren ver Si no lo quieren ver Me sale turca Y tal vez van a decir que usamos hack Ahí voy a poner el video de mime De todos los que en realidad no nos ganan Personal, pero grupales están mamados En el grupo hay cachimbo de valeverguistas Y ya y así de esta mierda Pero no pasa nada Tranquilo, felicidades, bien ganado Y ya está No pasa nada Bien ganado Y siempre voy a ser el mismo 100% real Sin imitaciones Así que no pasa nada Chavales, felicidades a los de Sein Y latinos vamos con todo Ya saben Esto está comenzando apenas Entonces ya está Y si van a tirar mierda Tírenla Me vale turca Saludos, KS Condón Te mando un saludo mime No le ganas al hombre No le ganas ¿Y qué hablan de traidores? No sean mierda Si todo ese grupo Es una bola de prostitutas de mercado Así que no estén de verga Fue el ar Saludos Te mando un saludo Lame por cierto Dice que te quiere mucho Y no estés diciendo paja Hombre Ay que no te sientas aquí Que es orgulloso ¿De qué? Ya te dije Ni uno me gana En lo personal Con cualquiera Sin debilidades Pero grupal Están perrones Así que no pasa nada Felicidades Se les quiere Y bueno A seguir dándole a Sein Seya Sin debilidades Ya saben Saludos a todos los de Suelta la Sopa En Sein Perros al chambro Compónganse hombre No sean tan playos Compónganse Se les quiere Besito Cabece condón Soña con Mime Conmigo Y con Diego Se te quiere Cabece vulgaridad Ale nos vemos Ale nos vemos Que es el Espíritu Que es el Espíritu